Bienvenidos a Verduras en Casa, edición invierno, un programa de Grown Meshua. Y hoy vamos a hacer chiriria o nabo, que se parece como una zanahoria, pero blanca. Y vamos a hacer un puré de chiriria o nabo, dependiendo como usted lo dice. Y los ingredientes son la chiriria o el nabo, y vamos a usar aceite de olivo, sal y pimienta, vamos a usar somilla, mantequilla y también una cabeza de ajo. Para las personas que no tengan ajo entero en su hogar, también pueden usar el que está ya cortado, si está listo. Y les vamos a decir cómo se pueden usar las diferentes opciones. El primer paso que vamos a hacer para esta receta es usar nuestra cabezita de ajo y la vamos a poner en el horno por tres o cinco minutos. Lo primero que vamos a hacer es cortar un poquito. La cabezita del ajo, la vamos a dejar así, la vamos a poner acá, le vamos a agarrar, la vamos a cubrir. Y el horno va a estar a cuatrocientos grados, ¿saben? Y cuando ya esté listo, vamos a entrar y la vamos a dejar por treinta y cinco minutos. Y mientras que eso se está dorando, cocinando, vamos a hacer los otros pasos de la receta. Ya que tenemos el ajo en el horno, vamos a hacer el próximo paso, que es usar la mantequilla. Y lo que vamos a hacer es cortar por mitad y vamos a usar mitad de la mantequilla. La vamos a poner en su parte. Y lo que vamos a hacer es no solo derretirla, pero que tome un color como color oro. No queremos que se ponga muy quemado, pero cuando ya esté lista, lo que vamos a hacer es echarla acá y ponerle el tomillo. Y ya se está deslizando la mantequilla y le vamos a dejar unos segundos más para que coja este colorcito doradito. No deje que se quede, pero que sí tome un colorcito. Vamos a poner toda la mantequilla en un envase pequeño y entonces vamos a añadir tomillo. Si tiene tomillo fresco serían dos ramitos de tomillo, pero lo que tenemos hoy es el que se encuentra en el supermercado. Y lo que vamos a hacer es echar un poquito en nuestra mano y entonces echarlo a alguien. Es como del tamaño como de una moneda, así. Y lo vamos a dejar ahí a que haga una infusión y ese tomillo suerte, todo ese sabor en la mantequilla. Aquí ya estamos con la mezcla, la mezcla muy fuerte, las dos clavos. Ahora lo que voy a hacer es pelarlas. Coge el pelador. Ya estás. Para los niños si están participando con usted, si tienen buena destreza manual, pueden hacer este paso de pelar. Y ya aquí lo pegamos todo. Lo vamos a picar y lo vamos a picar del tamaño de un centímetro cada pedazo. Aquí estamos cortando nuestra última porción. De esta verdura. Y aquí esta verdura tiene mucho vitamina B6, vitamina C, vitamina K. Tiene magnesio, tiene folate. Tiene muchas vitaminas y minerales que pueden ser beneficiosas para usted y su familia. Así que este es un buen programa porque le da la oportunidad de tratar vegetales que tal vez no, y verduras que tal vez no trataría en otra ocasión. Aquí he colocado la chiviría o el nabo en agua fría. La puse a herver. Puse esto en seis o cinco en fuego alto. Y también le voy a añadir sal a gusto. Y voy a dejar que hierva. Y lo voy a checar, lo voy a checar a ver cuando está suave. Cuando ya esté suave es que ya está. Y lo puede checar con un tenedor y si el tenedor entra suavemente entonces ya está listo. Ya que la chiviría o el nabo está listo, lo vamos a sacar y lo vamos a entrar en nuestra procesadora. Una de las cosas que podemos hacer si no tiene una procesadora en casa es usar un majador, un tenedor, cualquier cosa que tenga para majar y eso lo puede hacer. Y también si no tiene la cabeza del ajo disponible y quiere usar el ajo ya que está picado, lo que puede hacer es cuando esté derritiendo la mantequilla, echarle el ajo en ese momento. Así se dora el ajo y la mantequilla coge ese sabor. Entonces esas son algunas de las cosas que puede hacer si no tiene todas las cosas que hemos utilizado en esta receta en casa para ajustarla a lo que tiene en casa o a sus necesidades en la casa. Cuando ya tengamos todo listo aquí. No lo llene hasta arriba porque entonces se hace difícil de triturar. Vamos a sacar como tres dientes de ajo. Ya acuérdense que lo hemos tenido en el horno, ya está suavecito, ya estaba doradito del ajo. Y ahora también le vamos a echar la mantequilla que ya derretimos y también le echamos tomillo. Así que huele riquísimo esta mantequilla con tomillo. Y así es que se ve al final la chiviria o el nabo. Ya que está hecho puré. Y espero que lo disfrute. Lo puede servir con cualquier proteína que quiera, con pollo, con lo que usted quiera. ¿Qué vamos a ver? Creo que si usted se lo sirve a sus hijos, no sabrán la diferencia entre puré de papa y puré de nabo o de chiviria. Delicioso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!